El Grupo de Rescate Nacional en Pérez Celedón está convocando al pueblo para tres manifestaciones que se llevarán a cabo la próxima semana en el Cantón, en contra de los impuestos que se impondrían por el préstamo del Fondo Monetario Internacional. La primera será este lunes 15 de febrero a las 4 de la tarde a un costado de la Catedral de San Isidro de El General. Igualmente sería el jueves 18 de febrero a la misma hora y lugar, mientras que el sábado 20 de febrero se realizará otra marcha, que saldrá a las 3 de la tarde desde la Cámara Ganaderos en Daniel Flores hacia el Parque Central. En el movimiento, eso sí, fueron claros en que ellos no harán ningún cierre de calles. Sí, estamos convocando a manifestaciones por horas, no cerrar la calle, es ir y caminar y llevar pancartas y llevar ollas o palos o lo que sea para sonar, hacer ruido. Lo que quieren hacer es hacernos sentir. Invitamos a todos los distritos del Cantón, a toda la gente a que se haga presente. A las 4 de la tarde, el 15, también el 18, vamos a manifestarnos a las 4 de la tarde en Pizajat, en la entrada de San Isidro. No es cerrar la carretera, es manifestarnos. Ojalá que haya tanta gente que esté llena todo y todo el centro, esa es la idea. ¿Por qué organizan esas actividades? Aquí lo explican. Estamos invitando a la comunidad de nuestro cantón para que defienda a su familia, sus tierras, nuestra agua, que es de todos, porque con el préstamo del FMI van compromisos muy graves, como es el impuesto a los bienes inmuebles, pero un altísimo impuesto que está proyectado en un proyecto en la Asamblea Legislativa, que aún no está claro, pero Hacienda es el que va a regular todo esto. Esto de los impuestos a las casas de lujo es como, es una mampara que han puesto, para que se le ponga impuestos a las casitas que tienen una propiedad, qué sé yo, de 10, 15 hectáreas, entonces suman todo y a eso se le va a llamar el impuesto a los bienes inmuebles. Para evitar las situaciones que se dieron, la ocasión anterior afirman que esperan que esta vez no se les salga de las manos y manejar mejor las actividades. Bueno, era nuestra primera experiencia, totalmente éramos novatos, y luego llegaron otros, como Don Ronnie, y nos decían que ustedes hacían tal y tal cosa mal, y nosotros les decíamos, pero no sabíamos. Ahora tenemos más experiencia. Todos los que comenzamos esa vez ese paro éramos totalmente nuevos, simplemente con una intención de defender la patria. No teníamos idea, hoy tenemos un poco más de experiencia. Además, ya se acercaron muchas. Bueno, eso fue la cosecha de gente que nos ayude. Ahí han salido gente increíblemente de mucho valor para enseñarnos y para ayudar, y de mucho conocimiento. Entonces, eso dejo muchas cosas buenas, a pesar de que la calle cerrada no es buena, ni es bonito, ni es nada. No es lo que a uno le gusta, jamás. ¿Y no es la intención? No, no es la intención. La intención es llamar la atención y vamos a usar otras técnicas. Y sobre todo, la técnica más importante, el pueblo. Recuerden que la patria es del pueblo, la patria no es del gobierno. Nosotros somos los jefes del gobierno. El grupo espera el apoyo de la población.